Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 21 de enero. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a nuestros amigos de la prensa que pueden difundir la información, información que seguramente salvará vidas. El día de hoy se han registrado 1.262 casos nuevos con una tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días de 166.5 por 100.000 habitantes. Una tasa un tanto menor a la que habíamos estado registrando en los últimos días. Esto es buena noticia. Sin embargo, pues hay que seguir esforzándonos por todas las medidas preventivas. Recordemos que nuestra actividad, nuestra vida, por desgracia, fue cambiada hace poco más de dos años por este virus SARS-CoV-2. Y al día de hoy hemos registrado 110.070 casos confirmados de esta enfermedad. 9.070 difunciones, se agregan 10 para el día de hoy. Y fíjense que en el comportamiento del resto de los estados de la República, afortunadamente lo que se ha realizado por los ciudadanos, el gobierno, la Secretaría de Salud, todos los participantes para tratar de prevenir esta enfermedad, pues sí ha dado resultados. Estamos en el lugar número 21 a nivel nacional de tasa de casos activos. Hay otros estados que han incrementado mucho más su tasa de casos activos. Es muy importante que continuemos con las medidas porque esto aún no termina. Y debemos de seguir cuidándonos. Al día de hoy en nuestra curva epidémica, fíjense, ya se registran más de 7.000 casos de COVID-19 en la semana de enero, la primera semana de enero, que es nuestra semana epidemiológica número 1. Y vean cómo ha sido este comportamiento. Estaremos observando ya las hospitalizaciones, las personas que se enfermaron en ese momento de las festividades estarán necesitando algún servicio. Y pues les pedimos que acudan, por favor, en cualquier malestar que tengan, dificultad para respirar, fiebre incontrolable, que no se dejen en casa sin atención, sino acudan a algún servicio médico a auscultarse, a revisarse, a ver cómo está el comportamiento de este virus. Las defunciones siguen concentrándose en los mayores de 60 años, por lo que son las personas que debemos de estar cuidando aún más. Tenemos 368 personas hospitalizadas. Al día de hoy reportaron 27 hospitales, de las cuales 305 son camas generales y 63 son personas intubadas. Tenemos una ocupación en camas generales de 67.9 y de 38.6 en las personas intubadas. Los municipios de Juárez y Chihuahua son los que están presentando un mayor número de casos, pero prácticamente ya Juárez está casi alcanzando el mismo número de los casos del municipio de Chihuahua. Y seguido por Parral, Delicias, Aldama, Nuevo Casas Grandes, Cautemo, Cojinaga. Pero es prácticamente todo el estado el que ha estado registrando casos, por lo que los invitamos a continuar en todo lugar, a tomar las medidas preventivas y el uso de cubrebocas, que tal vez ya se tenga que hacer nuestro mejor aliado, nuestra forma de defensa y de cuidar a los demás. Este es el informe técnico de COVID-19. Les saludo desde la Secretaría de Salud. Gracias.